...el oficial principal Gonzalo Serpa de Villa Unión para conocer un poquito sobre lo que ocurrió con este turista que se había extraviado en Talampalle, que bueno, afortunadamente fue encontrado. ¿Cómo le va, oficial? Buen día, Eliana, lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Eliana, para usted y buen día a toda la audiencia de la provincia de La Roja. Bueno, queremos conocer cómo sucedió, cómo se extravió esta persona, este turista y el resultado, ¿no?, que finalmente fue encontrado. Sí, como usted lo estaba diciendo, en el día de ayer, a horas 16, una familia de la provincia de Córdoba, familia de apellido Lobos, habían hecho una excursión acá en el Parque Nacional de Talampalle, una vez finalizado, a horas 15, 30, 16, bueno, deciden volver nuevamente hacia la provincia de Córdoba, por ruta nacional número 76, y a la altura de lo que le dicen acá en San Nicolás, esta persona, esta familia, se baja del vehículo, bueno, para descansar, para ya continuar el destino. Es ahí que el ciudadano Lobos Luis, de 18 años de edad, empezó a caminar y se empieza a alejar de la familia, donde se desorientan y no lo pueden encontrar. Es ahí que la familia empieza con la búsqueda y luego de una hora, una hora y media, da participación nuevamente al personal de Talampalle para continuar con la búsqueda. Ahora, 18 también, por parte del señor Intendente del Parque Nacional de Talampalle, el señor José María Hervais, da participación a las fuerzas vivas, tratándose de generar media nacional, policía de la provincia de La York, con policía acá en la unidad regional primera, donde se continúa con la búsqueda, haciendo resultados negativos. Ahora, 22, también 22, 30, concurse personal acá de Turismo, de la Cámara de Turismo de Villa Unión, a cargo del señor Intendente, don Yami Sarru, que también se pusieron en colaboración para dar con estas personas. Asimismo, se dio participación a las autoridades judiciales, tanto a la federal y provincial, quien gracias a Dios, ahora, 1 y 30 de la mañana, por parte del personal del Parque Talampalle, fue encontrada esta persona sana y salva, gracias a Dios. Luego de ello, fue trasladada casi al hospital de Villa Unión, quien quedó internado en sala número 16, y en el día de la fecha, ahora 8 aproximadamente, y ya le fue dado de arte y entregado a los familiares. Ah, qué bueno. Lo bueno es que lo pudieron encontrar y que estaba en buenas condiciones de salud, pero me imagino que a esa hora, ¿no?, 1 y media de la mañana, debe haber estado muy frío, ¿no?, para esa zona oficial. Sí, sí, sí. Lo que no estábamos ahí, estaba en 3 grados, en 4 grados, anoche como a las 11 y media, 12 de la noche. Pero bueno, gracias a Dios, todo salió bien, fue encontrado, se le practicó los primeros auxilios, la asistencia correspondiente, y hoy ya fue legado de arte. Bueno, eso es lo importante. ¿El muchacho estaba muy lejos, digamos, de donde se había quedado la familia? Era entre media hora y una hora en caminata, pero sí, lo que él hizo, y lo hizo bien, que continuó caminando, caminando, y no lo paró nunca, porque hubo sido otra la noticia y otra novedad que se hubiese dado en la fecha. Claro, sí, sí. Así que eso le favoreció mucho que él caminaba, caminaba hasta que se lo pudo dar cerca de un río, cerca del parque. Así que eso es importante también, que en ningún momento él se ha parado, en ningún momento ha dejado de caminar, y eso le ha favorecido mucho. O sea, lo encontraron, digamos, dentro del parque, me dice usted. Claro, dentro del parque, sí. ¿Pero ellos se habían parado como al costado o estaban dentro del parque también? No, no, ellos se habían parado ya, alejado ya del parque, ya con destino a la Yoja Capital. Decidieron bajarse un momento para descansar, para tomar un poco de aire y continuar con el viaje. Muy bien. ¿Cuántas personas más o menos, entonces, por último le quiero consultar oficial, trabajaron, ¿cuántas personas aproximadamente en lo que fue este operativo? Y aproximadamente entre 40, 50 personas, ya también se había dado participación inmediatamente al personal de CAFE, que ya también estaba llegando al lugar, todo eso, así que en todo momento se puso participación a las fuerzas vivas. Bueno, a Dios gracias, fue encontrado el muchacho. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias oficial, ¿eh? Bueno, buen día a usted y buen día a toda la audiencia. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con el oficial principal, Gonzalo Serpa, de Villa Unión. Bueno, un turista que se había extraviado alrededor de las 16, si se habían bajado, como tomar aire, como quien dice, ya estaban saliendo del parque y se venían hacia la capital y, bueno, el muchacho empezó a caminar, empezó a caminar, se terminó perdiendo y lo encontraron alrededor de la una y media a la mañana, en buen estado de salud, es más, ya le dieron el alta y se está regresando con su familia. Esto pasó entonces ahí en Talampaya. Un minuto de la hora 10, nos vamos a las noticias, Gustavo, nos vamos a las noticias, ya regresamos con...